Las chicas tienen 16 años, o sea, están en la edad de la pava, la pava de ebullición, la pava de pavota, la pava de, hey, pava, pava, ¿a dónde vas? O sea, pava mala. Y ustedes también están en la edad del pavo, del pavo, del pavo, del pavo, del pavo, blogger, y todas esas cosas, ¿no? O sea, es complicado esto. Ustedes dejen que las chicas con 16 años tengan todas las fantasías que quieran tener con ustedes, y ustedes tengan todas las fantasías que quieran tener con las chicas. La fantasía es el alimento para el amor. Ay, bueno. Estoy enamorado de Cielo y puedo dar consejos de sabiduría. Sí, hoy siento que puedo dar consejos. Siento que la pelé mucho para poder estar enamorado de Cielo, para estar juntos, para estar bien. Y ya que hoy la vida me regala pasar por este momento donde estamos todos bien y estamos felices, sí, siento que puedo dar este consejo. Ojalá que... ojalá que dure para siempre. ¿Por qué dices eso? Siento que cuando uno está feliz, siente todo el tiempo el miedo que se puede cortar. Como que a lo mejor no va a durar para siempre y yo necesito que dure para siempre. Nico, ¿y...? Lo que tengo con ellos y lo que tengo con ustedes y lo que tengo acá. ¿Pasa... pasa algo? No, Ocho, no. No pasa nada. Estoy feliz. Y me siento como un adolescente cuando está feliz con algo que siente que todo el tiempo se le puede escapar y que... Los amo un montón. Los amo un montón, sí. Sí, sí, sí. Están creciendo y... Bueno. Me voy a buscar a Cielo. Vale. Vale, un abrazo al viejito. Vale.